Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien y espero que vos también. Hoy les voy a contar cómo es la vida de un pollito desde que es un huevo hasta que nace. Mamá gallina pone los huevos en su nido, esto se llama incubar. Acá les voy a mostrar a mi abuela que se llama Chichina y está sacando los huevos del gallinero. Estos son los huevos que pusieron todas las gallinas de mi abuela. A los 21 días el pollito ya será tan grande que casi no caberá dentro del huevo y tendrá que salir rompiendo el pajarón con su pico. Ya nacido el pollito no se separará de su mamá que le va a dar calor y lo cuidará. Ellos aprenderán a comer mirando a su mamá gallina, lo harán igual que ella. A ellos les encanta saltar, correr, tomar sol y entre ellos se pueden comunicar. Y ahora les dejamos con la ceño clara la canción que nos enseñó el profe Bruno. Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo Hola queridos niños, ¿cómo les va? Bueno, espero que hayan disfrutado mucho el video del cuento que les hizo la ceño Caro sobre los pollitos. Miren la idea que tengo. Vamos a buscar una hoja blanca, cualquiera la que tengan en casa y en esa hoja blanca vamos a dibujar un huevo. A ver, buscamos un lápiz en la cartuchera y dibujamos un huevo. ¡Wow! Parece un círculo, ¿vieron? Muy bien. Una vez que dibujamos ese huevo, lo vamos a recortar. Buscamos la tijera y lo recortamos. Perfecto, todo por el borde. Como ustedes, como ustedes aprendieron ya a recortar, siguiendo los caminitos, van a poder recortar este huevo sin problema. Miren, como no salga. Perfecto, miren. Así quedó. Genial. Ahora voy a marcar en el medio como si este huevo se hubiese roto. Entonces marco unas líneas, así, miren. Y también voy a cortar por ahí, porque este cascarón, este huevito se rompe. ¿Y quién nacía? Muy bien el pollito. Entonces vamos a hacer nuestro pollito que nace. Tanán, miren. Genial. Y ahora tenemos que buscar un pedacito de hoja amarilla o podemos pintar un pedacito si no tenemos hoja amarilla. De la hoja blanca la pintamos amarilla y hacemos el pollito. Miren, yo sí tengo amarilla. Entonces voy a dibujar un pollito, que también es como un circulito. Lo dibujo. Corto mi pollito. Le voy a dibujar con un fibrón negro los ojitos. Dos, dos ojitos. Muy bien. Y el pico. El piquito se lo podemos hacer de color naranja. ¿Se animan? A ver, busco en mi cartuchera. Acá. Muy bien. Le vamos a hacer el piquito de color naranja a este pollito. Qué bonito. Entonces, una vez que tenemos nuestro pollito, le vamos a pegar la parte de arriba del cascarón. ¿Sí? Con un poquito de plasticola. Acá buscamos la plasticola. Pegamos el pedacito de cascarón. A ver. Así. Muy bien. Y ahora, buscamos la otra parte del cascarón. Miren. Así. Porque tiene que coincidir. Entonces, para poder jugar con esta marioneta, con este títere, vamos a buscar un palito. Puede ser una ramita de un árbol. Puede ser un palito de brochet. Puede ser un palito de helado. El palito que tengan en casa. Miren el que tengo yo acá. Es largo porque es un palito de brochet. Entonces, vamos a pegar con un poquito de cinta el palito a nuestro pollito. A ver. Corto cinta. Lo pegó. Perfecto. Miren. Bien. Una vez que tenemos nuestro pollito pegado con un poquito de cinta y la otra parte del cascarón, vamos a buscar una hoja, la que tengamos en casa, y vamos a pegar el cascarón. Miren. Así. Sí. Lo vamos a pegar por el borde. Vamos a poner en todo el borde plasticola. Solo en el borde. No en el medio. Solo en el borde. Solo ahí. Todo el borde. Y lo vamos a poner en nuestra hoja. En el medio. Así. Miren. Entonces, agarramos el palito, lo metemos por ahí, y vamos a jugar con nuestro pollito. A ver. Este pollito lo vamos a hacer pasar para que no se quede enganchado. Ahí. Miren. Entra. Levantamos. Ahí está. ¿Les gustó? Buenísimo. Bueno, ahora les toca hacerlo a ustedes. Buenísimo. 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 Buenísimo.